Todos saludamos a esta hora a los apostadores del Pijao de Oro. Bienvenidos. Este es el sorteo 69-36 para hoy, 8 de febrero del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. En el 2022 seguirás juntando con nosotros en los puntos de venta Gana Gana, donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los solimenses. Te esperamos. Y el número ganador es... 3 7 4 6 37 40 36, repetimos el número ganador, 3746. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos.